No faltes todos los sábados a la sumasta de autos del Condado de San Diego. Picarbs, Bats, SUVs y más. Solo en Otay Auto Action. Extra, extra. Encuentra tu copia de enlace extra este y todos los viernes en Tijuana con muchísimos cupones de descuento de tus tiendas favoritas con grandes ahorros. Hay notas locales, consejos prácticos y una guía de entretenimiento de Tijuana y San Diego. Espere enlace extra en la puerta de tu casa, ahora en su nueva bolsa roja. Enlace extra es una publicación de Yoti San Diego. Legoland California Resort tiene un área nueva. Lego Friends Hard Lake City. Cante y baile en el escenario Friends Forever. Construye un Hard Lake Stables o explora los más de 60 huevos, espectáculos y atracciones de Legoland Park. Además, date chapuzón en Legoland Water Park. Explora Sea Life Aquarius. Y espérate en Legoland Hotel. De buenos días, más que palabras y no tienes espectáculos, o entra en nuestra página de internet para tu oportunidad de obtener... Canal 12. En las 12 semanas de diversión, te invita. Tiendas y marcas de prestigio las tiene Plaza Río, la mejor manzana de Tijuana. Presenta nueva ley para combatir tráfico humano en California. En agosto, afiliación al IMSS y al SAT. Podrán hacerse de manera simultánea. Sigue bajo resguardo Casa con Droga en Residencial del Bosque, en Tijuana. Estanca en iniciativa de ley en California, que buscaba legalizar la eutanasia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en este cierre de semana con las noticias más importantes. Te lo saludas.